Yo te invito a cantar Es un castigo tal vez, que Dios nos regaló, quizá para entender Que debemos cuidar el mundo que nos dio, para poder vivir y poder compartir Con todos los demás, seres que puso aquí, en equilibrio pues, debemos de vivir Canta, ven, canta, ven conmigo, une tu voz querido amigo Que llegue a todo el mundo con gran emoción Canta, ven, canta tú conmigo, esta canción que yo te escribo No importa el color que tú tengas en la piel Canta, sí, únete a mi voz Que se escuche fuerte, tan fuerte que llegue a Dios Agradeciendo ante todo la oportunidad de vida que nos da Y un aplauso de gratitud a aquellos trabajadores de la salud Que hoy luchan día con día sin descanso Contra esta pandemia que pronto, sí, muy pronto se irá El mundo se acercó, y dio una pausa pues Y nos hizo mirar, hermoso y bello que es Estos días me guardé, para poderlos ver El sol me pareció, más bello si esta vez Las aves miraré, de nuevo iré a cantar El mar de nuevo azul, ya se puede mirar Hoy te invito a ayudar, al que le falta más Que tenga que comer, que no le falte más Canta, ven, cánta, ven conmigo Une tu voz querido amigo Que llegue a todo el mundo con gran emoción Canta, ven, cánta, ven, cánta, ven conmigo Esta canción que yo te escribo No importa el dolor que tú tengas en la piel Canta, ven, cánta, ven conmigo Une tu voz querido amigo Que llegue a todo el mundo con gran emoción Canta, ven, cánta, ven, cánta, ven conmigo Esta canción que yo te escribo No importa el dolor que tú tengas en la piel Canta, ven, cánta, ven conmigo Une tu voz querido amigo Que llegue a todo el mundo con gran emoción Canta, ven, cánta, ven, cánta, ven conmigo Esta canción que yo te escribo No importa el dolor que tú tengas en la piel Canta, ven, cánta, ven conmigo Une tu voz querido amigo Que llegue a todo el mundo con gran emoción Canta, ven, cánta, ven, cánta, ven conmigo Esta canción que yo te escribo No importa el dolor que tú tengas en la piel